¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ehhh! ¡Ven! 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 no vamos a quedar están grabando esto ha pillado el balón pues si dejamos ganar un punto para cada uno porque tiene que ganar para ganar 3 puntos si no les falta los 3 puntos pero es normal que meter al gym en vez de ir a un modo delantero ahora hay que quitar uno corta, corta ¡Vamos! 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 que cago en el curvo ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Bien, Danilo! ¡Bien, Danilo, bien! ¡Gol! Zombo era un guarro ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Está claro! ¡Sale! 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 ¡Por Dios! Nos vemos el próximo vídeo ¡Muca hombre! ¡Vamos arriba! ¡Venga Mariano! ¡Venga Mariano! ¡Pero por qué no la has jodado! ¡Hala! 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 ¡Venga Mariano! ¡Venga Mariano! ¡Es lo tranquilo que te ha quedado en mi pepe hoy! ¡Venga Mariano! 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 ¡Adiós! 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 ¡Mira! ¡Adiós! 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 ¡Ahí va los... ¡Mira! ¡Que bueno eres! ¿La madre que lo parió? Pong,ong,ong... ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!